Música Muy buenas a todos, soy Bayamete10 y hoy os traigo un pedazo de truco para salirnos de todos los mapas de Call of Duty Ghost Online, vale, en multijugador Y bueno, en esta ocasión estaba junto a CS609, tendréis su perspectiva en su canal Y bueno, os voy a pasar a explicar el truco, vale, es un truco en partidas privadas porque se hace en buscar y destruir con bastantes vidas, no con una sola vida Y lo primero que tendréis que configurar es esto, vale, os vais a privada, configuráis buscar y destruir con vidas ilimitadas Y os tendréis que poner de ventajas el balístico, los chalecos balísticos y el apoyo aéreo, vale Bueno, una vez hecho esto, vamos a entrar en una partida privada Yo también os recomiendo que os pongáis también la ventaja de no tener daños por caídas Ya que vamos a salir del mapa y seguramente muchas veces os caigáis y moráis Así que con esta ventaja ya no moriréis Y bueno, más que nada es un truco para ver los mapas por fuera, vale Nosotros lo hicimos en este y en otro más, podéis hacerlo en todos, en todos, vale Y bueno, el que vaya a salir del mapa tendrá que escoger el equipo de federación En cambio, el que vaya de ayudante, pues tendrá que cogerse el equipo GOS Bueno, en esta perspectiva yo voy a salir del mapa y Cese es el que me va a ayudar, vale Yo estoy en el equipo de federación y él está en el equipo GOS Bueno, él viene a mi respawn, vale, porque primero se debe de sacar el apoyo aéreo Y bueno, siempre aparezco en el mismo sitio, esta es una gran ventaja Así que bueno, lo esperamos aquí, vale, a que nos mate las 11 veces que nos tiene que matar Creo que son para el apoyo aéreo Y bueno, una vez que termine de sacarse el apoyo aéreo Nos vamos a su respawn y lo empezaremos a matar Una vez el compañero haya conseguido el apoyo aéreo Nos toca a nosotros conseguir el balístico en su base Como veis, siempre aparece en el mismo sitio Y bueno, ahora lo que tendremos que hacer, vale Ahí tenéis el maletín de buscar y destruir Tendremos que colocar el balístico justamente encima, vale En el medio Apuntamos y lo tiramos El otro jugador tendrá que coger el maletín Y irse con el apoyo aéreo por ahí, vale Tiene que colocarse con el apoyo aéreo encima del edificio que queramos subir Y cuando él esté encima tendrá que darle a Start Cambiar de equipo y ponerse sobre federación, que es mi equipo, vale Una vez que esté sobre el equipo de federación Contáis una, dos y tres Y empezáis a coger Bueno, él cambiará de equipo y tú empezarás a coger el balístico De esta manera nos elevará, vale Mediante este pequeño glitch Que cuando él se está cambiando de equipo Y tú estás cogiendo el maletín Pues se os eleva del mapa, vale Bueno, en esta ocasión yo me quedé aquí pillado Como veis me subí a lo alto del mapa Pero si ajustáis bien, vale, si le vais dando al cuadrado Mediante vais subiendo con el balístico Podéis dejar de pulsarlo en el momento que estáis en el techo Y os quedaréis justamente arriba del techo Ahora veréis como C se lo hace así, como yo le dije Y se queda encima del techo y podréis andar por encima, vale Bueno, este es un ejemplo en este mapa Lo podéis hacer como digo en todos los mapas Ahora os muestro la otra perspectiva, vale Como yo ayudaba a hacerse a salir Lo vuelvo a explicar para quien no le haya quedado claro Y bueno, ya por último os dejo la cinemática de otro mapa Que salimos, el de zona inundada, ¿no? Creo que se llama o algo así Y bueno, allí también salíamos del mapa Y nada más, aquí estáis viendo que yo tengo el apoyo aéreo Cojo el maletín, vale, él coloca... Bueno, él primero coloca los balísticos sobre el maletín Después cojo yo el maletín Y ahora lo que voy a hacer es coger el apoyo aéreo Y como veis me pongo encima del edificio, vale Ahora me centro un poquito por aquí con el helicóptero Y bueno, una vez que estemos por aquí encima Le damos a estar, le damos a cambiar equipo Nos ponemos sobre federación y le decimos al compañero Una, dos y tres Y a la que hacemos tres Los dos pulsamos Bueno, él pulsará cuadrado para coger el balístico Yo pulso X para cambiar el equipo Y una vez hecho esto se eleva, vale Espero que os haya gustado este pedazo de truco Comentad, like, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.